¿Cuáles son los edificios municipales? Tenemos unas listas de espera muy largas y por desgracia tenemos mucha gente mayor que necesita mucha atención. Ya sabemos que en los servicios sociales por mucho que hagamos nunca es suficiente, pero bueno, pasito a pasito se va consiguiendo todo. El primer ajuntamiento en el que hemos mantenido hoy la reunión ha sido el alcalde de Ademus y la verdad es que estamos muy satisfechos de ver cómo una comarca como es la del RACO de Ademus va a hacer posible que tengan un centro de día y un centro para personas con diversidad funcional. Sabemos la dificultad que suposa para la gente del RACO de Ademus el trasladar-se o desplaçar-se, por ejemplo, a Valencia o a cualquier otra zona más poblada, que evidentemente tienen a lo mejor más a prop incluso a otras comunidades, pero evidentemente lo que ellos quieren es quedar en el su pueblo. Y así nos ha trasladado el alcalde que nos ha acompañado en su técnica de servicios sociales por la posibilidad de que la gente del RACO, teniendo en cuenta siempre que es de abast comarcal, pues se pueda quedar también ahí al su municipio y atender a las personas mayores. Y también nos ha dicho que se les ilusiona muchísimo el hecho de que cuando obliguen a este centro de día y a este centro para personas con diversidad funcional, pues también pueden crear llocs de trabajo para que la gente más jove también se quede viviendo en una zona tan preciosa como es el RACO de Ademus, que creo que la nuestra obligación, como gente que trabaja en la administración supramunicipal, es recolzar también a las comarcas de interior, a las comarcas rurals, porque evidentemente una de las principales premisas que teníamos en el Gobierno de la Diputación era que ahora íbamos a hacer posible que todas las personas tengan las mismas posibilidades y los mismos recursos estiguen donde estiguen ubicadas las sueñas poblaciones. Igual tenía que fueran de interior, que fueran de costa, que fueran de la área metropolitana. Volem que todas las personas tengan los mismos derechos, los mismos recursos y en esto estén trabajando. La leyenda para la subvención a todos los años, por lo que se ha dejado de hacer la repasión a todos, es por lo que no, nosotros, pues, el principio de la legislatura ya representamos la necesidad de que nos estigamos en forma de un nuevo. A veces, de ello, ahora ya, por el tema técnico...